El chino no sabe subir esos? Si 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 Este va a ser el plato a salud de Chino Tormentas. Vamos a mandarle un saludo a Los Ángeles, a Alpilingua, a Alpilingua, a Golam, al Miguelito Junior, vamos a dar un saludo a Mayer, a Alquillo, para todos los de Los Ángeles y para el Cagualdachi, que anda vendiendo celulares, con latino wireless, salsa, hot sauce, mucho, darle. Gracias.